¡Suscríbete! Santa Elena, os mando la dirección. Recibido, cambio y corto. Ramón Feliz ha decidido cantar y ha revelado la existencia de una red de tráfico de niños controlada por el cartel. Encontrad a Feliz y averigüad lo que sabe antes de que el sueño haga que lo maten. Esto está lleno de lucecitas e interruptores. La casa de Feliz está ahí delante. Apresuraos antes de que llegue el cartel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a abrir fuego. Sus datos deberían estar por aquí. Mierda, no está el disco duro. Bowman, Feliz ha muerto y su disco duro no está. El asesino lo dejó todo patas arriba, ¿verdad? ¿Cómo coño lo ha sabido? Porque el imbécil acaba de colgar un selfie en la escena del crimen. Hasta ha geoetiquetado la foto en la imagen. Os envío su ubicación. Id rápido hasta allí e intentad recuperar el disco duro de Feliz antes de que lo destruya. De acuerdo. A todas las unidades, comiencen el ataque. En marcha. Hemos perdido contacto con las tropas enemigas. Todas las unidades mantengas en formación de búsqueda. Las tropas hostiles abandonaron esta zona. Todas las unidades salgan del servicio. Sonido de salgan 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué carajo es esto? ¡Atrás! Coopere y todo saldrá bien. ¡Atrás! ¿Viste un selfie con tu víctima imbécil? ¿Viste eso? Sí, que estuvo chingón, ¿no? ¿Crees que ha sido la hostia? Pues verás lo que haré contigo. Pista, están involucrados un alambre y mucha electricidad. ¡Chingada madre! ¿Qué es lo que quieres? El disco duro de Ramón Feliz. ¡Ya! ¡Esa mierda! ¡Se lo quité a uno de esos pinches hackers! ¡Andan por aquí! Vamos a por el disco duro antes de que Santa Blanca lo borre. Moveos, ya os alcanzaré. Hay enemigos cerca, atentos. Estamos siendo atacados por fuerzas rebeldes. Cantidad de atacantes desconocida. A todas las unidades, vuelvan a atacar. Puedo disparar. Allá voy. No hay señales de enemigos por aquí. Continúe la buchera. Los soldados enemigos nos dieron contacto y se retiraron. Es hora de terminar la buchera. Nos acercamos al lugar donde se encuentra el disco duro según el asesino. Abrir los ojos. Ahí está el disco duro. Cogedlo. Voy a abrir. ¡Mierda, chingada madre! ¡Alguien es un puerto de soldados! ¡Acobierto! ¡Mátenlo! ¡Nos han pillado! ¡Estoy cerrando la fila de alarma! ¡Seguro ya tiene el punto! Bowman, tenemos el disco duro de Feliz. Bien. ¿Está intacto? Afirmativo. Hemos conectado una llave al disco y estamos enviando la información. Excelente. Según el blog de Feliz, Santa Blanca secuestra a niños bolivianos para enviarlos de mano de obra esclava a Brasil, Argentina y México. Ahora podremos hacer lo único. Ni los traficantes de drogas simpatizan con traficantes de niños. ¡Está bien, me rindo! ¡Está bien, me rindo! ¡Está bien, Mello! ¡Salí, Mello! ¡Now, Mello! ¡Ago! Gracias por ver el video.